fe es confiar en dios es estar totalmente seguros que uno va a recibir lo que está esperando fe es estar convencido de que algo existe aunque no lo pueda ver eso es la fe tener la plena confianza que vamos a recibir aquello que estamos esperando el problema es que muchas veces miramos las dificultades perdemos la esperanza y pensamos que dios nos ha abandonado fue lo mismo que le pasó al apóstol pedro en mateo capítulo 14 del versículo 22 al versículo número 23 dice que jesús le dijo a discípulos que se fueran en una barca mientras él se iba a orar a solas cuando llegó la noche estaba jesús solo orando y la barca ya estaba bastante lejos de tierra firme dice que las olas azotaban la barca porque había un viento en contra ya era la madrugada y jesús se fue hacia ellos caminando sobre el agua cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua se asustaron y gritaron llenos de miedo es un fantasma pero jesús les habló diciendo calma soy yo no tenga miedo entonces pedro le respondió señor si eres tú ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua ven le dijo jesús pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a jesús pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó sálvame señor dice que al momento jesús lo tomó de la mano y le dijo que poca fe tienes porque dudaste y dice que en cuanto subieron a la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de jesús y le dijeron de verdad que tú eres el hijo de dios pedro caminó sobre las aguas en una actitud de fe pero quiero que notemos tan solo dos frases que están en la parte final del verso 29 y en la parte inicial del verso 30 de mateo 14 dice que cuando pedro bajó de la barca comenzó a caminar sobre el agua en dirección a jesús tenía su mirada puesta en jesús su enfoque en jesús pero al notar la fuerza del viento al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse permítame compartirle con este pasaje de dos enemigos que tenemos de nuestra fe dos enemigos de nuestra fe y el primero de ellos es movernos por las circunstancias por lo que está pasando a nuestro alrededor eso pasó con pedro mientras él iba en dirección a jesús mientras él estaba enfocado en jesús mientras tenía su mirada puesta en jesús seguía caminando sobre el agua el viento soplaba fuerte claro que sí las olas seguían azotando la barca claro que sí las circunstancias no eran buenas pero allí estaba pedro caminando sobre las circunstancias caminando sobre la tormenta caminando a pesar de cómo el viento golpeaba fuerte a la barca pero caminó mientras estaba enfocado en jesús pero dice que cuando él empezó a notar la fuerza del viento cuando comenzó a notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse mire si podemos ver las circunstancias podemos ver que las circunstancias son contrarias eso no lo podemos negar y no se trata de decirnos mentiras que todo va marchando de maravilla cuando sabemos que hay cosas difíciles la idea es que así usted vea la fuerza del viento vea los problemas las adversidades no se mueva por ellas y ahí está uno de los grandes enemigos de la fe recuerda siempre algo es que dios promete estar a tu lado mire allí estaba jesús al lado de pedro pero pedro decidió enfocar su mirada en lo difícil de la situación y por un instante se olvidó hacia quien estaba caminando mire dios promete estar a nuestro lado sin importar las circunstancias y él nos va a fortalecer y él nos dará la capacidad de sostenernos aún de no perder el gozo en medio de esa situación difícil y nótese lo que pasó después de pedro notar la fuerza del viento dice que tuvo miedo y el segundo enemigo de nuestra fe se llama movernos por nuestros sentimientos movernos por nuestras emociones y eso fue lo que le pasó a pedro sólo dos cosas hizo y su fe se debilitó inicialmente caminó sobre el agua pero de un momento a otro se movió por las circunstancias y ese moverse por las circunstancias hizo que entrara en él una sensación de miedo y de temor no nos movamos por lo que sentimos ni por nuestras emociones muchas veces nuestra fe flaquea porque nos sentimos tristes por algo que pasó entonces eso que pasó nos afectó de tal manera que ya pensamos que dios no nos escucha ya pensamos que dios nos abandonó pero eso viene porque nos movimos por nuestras emociones o nos enojamos por algo que sucedió y también nos enojamos con dios o cargamos sentimientos de culpa por errores que cometimos hace algunos años por pecados que cometimos hace algún tiempo y aunque le pedimos perdón a dios y dios nos perdonó nosotros todavía seguimos autoflagelándonos no hemos aceptado el perdón de dios y sentimos que dios se ha alejado de nuestra vida todo por sentimientos de culpa por no perdonarnos a nosotros mismos dos enemigos de nuestra fe movernos por las circunstancias y movernos por nuestras emociones le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias porque tú prometes estar con nosotros siempre todos los días hasta el fin del mundo en momentos buenos allí estás en momentos difíciles también estás a nuestro lado aún cuando pensamos que nos has abandonado allí estás a nuestro lado de eso estamos plenamente convencidos dios te pedimos que nos fortalezcas en la fe que no desmayemos que nuestra fe no caiga que nuestra mirada esté puesta siempre en ti dios que podamos caminar por encima de las circunstancias enfocados en ti que estemos completamente seguros que tú estás por encima de las circunstancias que cualquier problema por grande que sea no es nada comparado a tu grandeza ese es el dios que tenemos un dios grande que todo lo puede señor hoy decidimos no movernos por nuestras emociones sino basados en lo que tú eres que sin importar lo que sintamos no apartemos la mirada de ti y no perdamos el gozo que tú nos has dado abrimos nuestro corazón a ti jesús te reconocemos como nuestro señor como nuestro salvador personal gracias por perdonar nuestros pecados y gracias porque nos das una nueva vida y una nueva esperanza a través de tu resurrección recuerde mi amiga y mi amigo el libro diario de un vencedor ya está disponible a través de amazon si vive por fuera de colombia lo puede adquirir es un plan de acción que le conecta con dios y su propósito en amazon búsquelo así diario de un vencedor un plan de acción amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo y si vive en colombia lo puede adquirir a través de nuestra página web triple w punto rodrigorriaño punto com triple w punto devocionales en línea punto org o puede escribir a este número de whatsapp este número es sólo para los libros 312 580 08 66 un abrazo y bendiciones para todos